Bueno, son las 11 menos 20 y 10 menos 20 en Canarias y estamos con Julia Farré porque vamos a hablar de las vitaminas que tenemos que tomar en función de nuestras carencias. Entonces tenemos muchas cosas, ¿vale? Pero quiero advertir de algo, señora Farré, antes de comenzar con el detalle de todo esto que tenemos aquí a la mesa. Es como me encantan emitir estas cositas en la mesa. Letras, frutos secos, alimentos, luego veremos uno por uno las vitaminas que tienen. Pero esto es importante. Es una advertencia que ha lanzado el Consejo General de Colegio de Odontólogos y Estomatólogos. Todos han denunciado que se está produciendo la venta ilegal en Internet de un producto que promete blanquear los dientes. Este producto cuesta solo 27 euros en Internet y dicen los expertos que su composición puede causar daños muy serios en la boca. Vamos a decir, doctora Billón, ¿cuáles son estos daños que puedo provocar este blanqueador que se está vendiendo por Internet y que ellos dicen que es ilegal? Y peligroso. Es peligroso porque, solo un dato, fíjate tú, tiene un 35% de peróxido de carbamida. Un 35%. La legislación vigente dice que aquellas sustancias que tienen más de un 0,3% de peróxido de carbamida se tienen que utilizar siempre en la consulta del odontólogo. Este tiene un 35%. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que realmente puede producir una abrasión muy grande del esmalte. El esmalte es uno de los tejidos más duros que tenemos en el cuerpo que protege nuestro diente y es lo que, bueno, pues se va poniendo con color y es lo que hay que ir quitando para blanquear el diente. Pero claro, en la consulta del odontólogo saben qué cantidad nos dan, qué tiempo nos lo aplican y, sobre todo, nos van absorbiendo la saliva para que no se disimine por la boca. Si nosotros nos lo damos en casa a estas concentraciones, se pueden producir quemaduras en la mucosa de la boca, pero es que incluso pueden ser tan grande la abrasión del esmalte que luego tengamos mucha sensibilidad e incluso se puede producir la muerte del nervio. Y si nos lo tragamos sin querer, se puede producir quemaduras en la mucosa del esófago. Por tanto, señores, Internet es muy útil para muchas cosas, pero desde luego, desde el punto de vista de la salud, para comprar cosas que pueden afectar nuestra salud, hay que tener mucho cuidado. Si quieren, además, pueden entrar en la página del consejodedentistas.es, la abrirán, se encontrarán con esta pantalla en la que dice que el Consejo General denuncia la venta ilegal del blanqueante dental White Light Smile a pacientes. Lo tienen aquí, que es una nota de prensa del Consejo, ¿de acuerdo? Advertidos quedan. Bueno, vamos a ver.